bueno venimos llegando donde donde arbelina brisola como estamos relajado que tal los calores ya me voy a congelar y arbelina como estas arbelina que estas viendo aqui estoy viendo un video del preso libertad llueve mas adentro que afuera vive en un pantano es correcto vive en un pantano bueno aqui estamos arbelina poniéndose al dia con los los youtubers como esta la coja que es lo que dice arbelina te estan tirando duro en las redes sociales oiga oiga pero le vieron la lengua si va alguien a grabarla que la graben que le digan que abra la boca para que ustedes puedan ver la boca no le manden un solo centavo a robalina a mi me dice a mi a mi me dice sinvergüenza 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 de libertad que ayer le mandé una ayuda mamá ajá como estuvo eso pues él le mandó una ayuda de mamá con otro muchacho que ahí vino en un carro que le dijo me dice a mi arbelina me da permiso de grabar a su mamá yo no se le digo hable con ella así le dije ajá es cierto que yo le doy este 3000 al mes pero ella es la que manda entonces ella dijo yo no me quiero yo no quiero ir le dijo ella entonces el muchacho le dijo tiene que ir Magda para que se chequee para ver que es lo que tiene pues la llevó a la clínica y todo eso entonces fuimos en el carro y ahí le hicieron exámenes y todo y el doctor le dijo que estaba bien pero yo creo que esos doctores culeros ya estaban pagados más bien porque dijeran eso si porque como va a decir que está bien si allá en el hospital le dijeron que tiene azúcar en el hospital le dijeron que tiene azúcar en la sangre y es el azúcar entonces que la está que la está afectando a ella si en la azúcar hay donde la llevaron a donde la llevaron ustedes le hicieron exámenes y todo si hay una sangra bien ajá y que dijo porque ese preso mandó 100 dólares dicen para mamá cuando ya compraron los exámenes este la consulta valía 700 la inyección parece que 300 parece pero si la inyección es barata porque yo se la puse 250 me costó mi jevillo cuando yo se la puse ya le voy a sacar la suma mira saque la suma aquí está mil que le dieron más 700 la consulta 1700 1700 más 300 la cosa 2000 2000 en los medicamentos que han gastado 500 pesos 2500 hay que hiciste con el otro dinero pues solo eso o no serán 100 dólares no si supuestamente dijeron que la fiera hn había mandado 100 dólares más eran 200 y que ese preso universal había mandado 100 más yo no sé cómo está la gente pero pero a vos te dieron el billete no a mi hijo a mamá le dieron mil a mí no entonces se gastaron 2500 por todo y el otro dinero pues el otro dinero no sé porque a mamá solo le dieron mil pesos pues yo lo que le voy a decir algo aquí a ese preso en libertad yo no sé cuál era la mierda porque yo sabía que algo tramaba yo sabía que esa ayuda no era por así nomás tenía que salir hablando de mi jeperro y yo no le agradezco no le agradezco porque no es por él que está viva mamá sino por el suero que yo le puse mamá habló por el suero que yo le puse esta gente solo saben hablar y criticándolo a uno sin saber las mierdas ellos no saben cuánto yo he gastado y ya vienen ahí con cara bonita diciendo que le mandaron una ayuda bueno yo doy testigo pero Berlín no ha gastado dinero en la mamá estos días ha gastado esta güiro entonces ¿qué le tienes que decir vos al preso? que deje de estar hablando mucha mierda de mi porque yo no le debo a él ni tampoco le he comido ni tampoco le he comido un peso a él para que me esté jodiendo ¿por qué dicen de que doña Maud está bien? ellos dicen que Maud será que no o sea lo que la vemos en persona es diferente pues si en video se mira más más raro porque este ellos dicen que Maud está bien y entonces ellos no saben ni pija porque quien está con ella soy yo no con ellos ellos están lejos ah pero que enfermedad le salió en la boca le dijeron que saben en la lengua la boca solo los orines yo para irme a un examen de origen no me gasto dinero si un hemograma no vale como 280 lempiras pues si tenían que ser solo en la boca porque es de la boca que tiene infección esos doctores no sirven para nada es que ahí tiene que yo creo que tiene que ser un especialista a Orbelín que le chequee desde la garganta va por si alguna infección especialista en la carne que te comiste ya al rato me andas jodiendo no saben los doctores Orbelina en redes sociales en youtube se ha se ha levantado una campaña diciendo que es mentira lo que está pasando con doña Malta si estaban diciendo que era mentira que yo era por gastar dinero yo no es por gastar dinero tampoco porque con la enfermedad uno no tiene que jugar ni andar mintiendo peor con la salud de tu mamá porque peor si yo caigo grave que yo voy a mentir no hombre no puedo mentir yo y mucha peor peor con la salud de tu mamá ella hay que hacer exámenes hay que hacer exámenes en la barriga este no sé qué más para averiguar qué es lo que tiene porque el estómago se le crece siempre ay nunca le han hecho un ultrasonido un chequeo en el estómago en el viento si le han hecho pero como yo lo bote a la pie pero que ha salido ahí que tenía piedra y la matriz estaba mala o sea que operación digamos que le canta si operaciones cantaban ya días y fuimos al hospital para ver si ya había habían doctores a ver si lo operaban cirujanos porque no había cirujanos en el hospital y no hay nada y no hay nada ahí todavía entonces para que puta por esta maja mierda ahora Belén entonces vos no agradece esa ayuda que mandaron para doña Mauta yo no agradezco ni mierda esa gente nos ayuda con malas intenciones para joderme a mí para decir que yo soy robalina en ningún momento le he robado dinero a usted para que esté hablando mucha mierda así que una cosa le voy a decir esa ayuda que te mandó la mandó para Mauta no la mandó para mí y si me la fuera mandado a mí yo no se la agarro pero vos como hija ojalá la ayuda es para tu mamá la ayuda fue para tu mamá que tal que tu mamá se hubiera curado con la ayuda que mandó al preso ¿qué se va curando? no un ejemplo que tal que se hubiera curado le hubieras agradecido siempre vos no es que si se fuera curado sí pero como no se ha curado sigue lo mismo entonces para que esa ayuda es una maldición también lo que mandaron maldiciones solo para atraparme será que venía con doble filo sí con doble mira como estaba hablando de mí aquí la robalina como que es que le he robado yo te ofende que te llevan robalina o ya no le paras bolas estás en un nivel donde ya no te importa no pues siempre uno uno es ser humano pues si uno le ofende que le duren esas cosas a uno porque en ningún momento he robado tampoco porque si yo robara yo ya tuviera mi pija cerco ahí ves como una pija portón que valiera unos 20 mil pesos eléctrico un portón eléctrico claro un portón eléctrico así robara que no lo venga vos y clic pero si robara pero como no robo yo me siento limpia de todo lo que me escuchan la gente dice Orbelina yo le he ido comentando donde dice Orbelina olvídate de terminar tu casa y enfocarte en la salud de tu mamá dijeron mucho ya si estaban diciendo que empeñara mi casa yo le voy a decir algo dicen que yo empeñe mi casa para que yo la lleve a curar ni aunque la saquemos vamos a Tegucigalpa no lo esperan aquí la única solución es que Magda se vaya para Estados Unidos y allá los gringos sí la ayudan así como ella famosa ella pasa a Estados Unidos pero como lo quieren yo le digo que lo vayamos yo le digo que lo vayamos y ya que dejemos esa mierda de redes culeras como ya estás harta de la red o sea que si te sale la oportunidad de irte para los United yo me voy te vas Orbelina ya no quiero ser granja mía vaya muchachos algún enamorado de Orbelina que se ponga vivo a pagarle el coyote Orbelina que te paguen esos 15 mil que vale el coyote pero que me lo manden primero no te vas voy mandándote billetes yo creo que no se va a Orbelina ahí están con los 15 mil dólares veniste yo me voy espero que me lo manden primero no creo yo creo que 15 mil dólares hace dejecer que pone el portón eléctrico ay 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 es triste la situación doña Mauda sigue igual Orbelina sí yo sí igual hay el único que llevo fue y el de darle unas medicinas y leche y solo porque le di leche el perro está mamando mierda la leche de Mauda se la di el perro ¿qué les importa? ¿qué les importa a la gente? es que por cualquier cosa te critica pues sí y esa leche esa leche uno la compra de vuelta y se repone sí es que vale un medio de leche 17 lempiras en la pulvería sí y un poquito y además y poquito porque le di el chucho poquito y ahí tengo más y más le voy a dar porque no y cómo va con los tratamientos de doña Mauda quién se los está aplicando pues yo fui a Baina Mañana no tienes que estar más pendiente a darle los medicamentos porque ¿qué tal que le lleguen? si le llegan esos tratamientos quiere decir que son buenos y hay que darle más no le llegan eso no es de doctores eso es que viene empezando Arbelina acuérdate que el tratamiento empieza a funcionar a los 3, 4, 5 días ¿va a Brizola? sí hay que ver hay que esperar por lo menos una semana el resultado hay que irse a Estados Unidos y dejar esas redes ya muchas gracias ya es cierto Arbelina de YouTube hay gente mucha mierda está cansado Arbelina de YouTube se va Arbelina para la YouTube 6 señoras y señores no hay posibilidad o de que de que en otro lugar pues atienda doña Mauda acá en por Balfate hay un hospital gringo es verdad dice que mataron a tu hermano yo yo dije yo puedo me puedo dar el número de Mauda por favor esa mentira es que la gente se habla que pasa de la gente y ahí está yo yo viví Arbelina no te falla ese teléfono de su narva todo momento es cosa seria señoras y señores vean ustedes esta situación en este barrio se pone fea cada vez y esperamos pues que doña Mauda se mejore verdad primeramente Dios